Vaya, parece que aquí hubo una orgía. Estoy escuchando una luz un poco solida. ¡Joder! ¡Cámara de mierda! ¡Cizayas! ¿No importa si cae? ¡Si! ¡Hola! ¿Seguís muerto o no? ¡Sí! ¡Por aquí! ¡Sí! ¡Crócasina y aquí! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Sí! 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 ¡Media hora después! ¡Oh! ¡Sí! Creo que solo estoy escuchando a uno. Creo. Vamos a... ¡No va! ¡No va! La cámara está un poco... No sé si está muerto. Tiene que estar muerto ya. Lo es muy, ¿qué? duper. Le Duper��o. Le Cause de hora de hablar. No sé, tío No sé, que estáis viniendo Pero mira, para este coche No sé si Están viniendo, ¿no? Joder Es que como me escupan en la cara Ay, wow, wow, wow Creo que vienen por allí Puta, puta, puta Pero no te hagas para Cuando me venga ahora uno detrás Me va a joder Bastante Dale, dale, dale No mames, no mames No me hago de vida Estoy tirando Perfecto ¿Dónde estáis? Es que el bicho podría estar delante mía Y no verlo Porque la cámara ¿Por qué tiene que ser una cámara tan Desde arriba? La cámara, no sé Entonces es una persona Normal ¿Qué? ¿Qué? Aquí no sé si yo O era muy parecido ¿Dónde? No me escupe, tío No, no, no Dale Dale Oh, shit Oh, shit Dale, dale ¿Qué? 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 Tienen un metro Y quizás eso es un metro El perro ¡Vaya otra escalera! ¡No! ¡No escupiste lo suficiente mucho lejos! ¡Capullo! ¡Dale! 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 ¡Con la barra, tío! ¡A que esperar, coño! ¡Dame sitio! ¡Qué hermoso! ¡Dale! 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 ¡Que viene! ¡Vamos a la vida! 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 ¡Checo! ¡Que tarda mucho! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Pera perra! ¡Pero vale, hombre! Este tío parece un Wind 95, tío. Es loco ese tío. Es que es muy lento. Es como... Preparo el brazo, lo hago hacia atrás y le golpeo. ¡Cacho, coño! Utilizado tanto de ARGGIver. ¡Venga! ¡Venga! ¡Ven acá! Preparo las armas voltas. ¡Ven acá! ¡Es que ellos no tardan tanto! ¿Qué coña? ¿Y nada? Por aquí se podía ir también Esto es un laberinto de mierda No, 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 ¡balas! ¡Ojalá! ¡Ay, que sigue moviéndose, coño! Yo pensaba que... Que como él, no sé Parecía que estaba todo en pausa Y sí, por favor ¡Hola! ¿Qué hace? ¡Ah! Con una escupa, a ver Como de vida, porque ya me han echado una de lapos, tío Esta ropa, tío, cuando llega a casa Directo a la basura Esto no lo lava nadie Joder, todavía hay gente aquí, tío Bueno Escalera que veo Escalera que subo, tío Así de claro, eh Piso Hay un periódico en el suelo Está manchado de algo que parece sangre Y hay partes que no se pueden leer El Q Un hombre más tarde El Q Un hombre más tarde Identificado como Thomas Or Lumberjack Lumberjack 39 años Fue descubierto en La mansión Playboy No, claro, mansión No En Ión Tumbado Bocabajo Vale El Q El Q Qué puta idea, tío La probable causa de la muerte Fueron Múltiples puñaladas En la parte delantera del cuello Y en el lado izquierdo del torso Causadas por un arma afilada La muerte Ocurrió Entre Las once Ocurrió Probablemente Entre No, aproximadamente Que diga Ocurrió aproximadamente Entre las once PM 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 Medianoche Debido a los indicios de lucha en la habitación y la falta del arma homicida La policía lo está Cons... 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 Rando Cons... 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 Considerando Considerando Considerando, no Considerando Sí, considerando un homicidio Y ha abierto la investigación por asesinato Además, dado el hecho de que no desapareció el dinero de la habitación Y de que el señor Oro Es imposible que adivine un apellido Antecedente El señor Oro Tenía Antecedentes de alcoholismo Y violencia La policía Las a... Todo ese hueco de teas La policía Hecha Que El motivo No fue el robo De crimen personal Probablemente si esto hubiera sido un concurso de adivinar palabras y eso Lo hubiera perdido Pero como no es un concurso, me da igual